Padre nuestro, gracias Señor porque tenemos esta hermosa libertad de reunirnos como una gran familia. Gracias por Jesucristo, ahora que lo consideramos como nuestro hermano mayor y salvador. Y al abrir tu palabra, queremos pedirte que tu Santo Espíritu venga a fortalecer nuestros corazones. Lo rogamos en Jesús. Amén. Tomen asiento por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora. Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tratando de entender mejor este texto, ¿qué tal si leemos la primera frase que dice, así que ya no sois migrantes? Ya no sois migrantes. ¿Qué les parece si referirme a un lugar al que muchos quieren ir, a los Estados Unidos? Esta mañana el presidente de los Estados Unidos dijera en un decreto a todos los que están allí, a todos los que están allí, a todos los migrantes. Así que ya no sois migrantes, ni extranjeros, sino ciudadanos norteamericanos con todos sus derechos. Es para entender el texto, es para entender el texto, pero aquí en Efesios estamos hablando de una gran familia sobrenaturalmente constituida. Y aquí están nuestros hermanos jubilados que nos han dado este gran legado. Una gran familia sobrenaturalmente constituida, porque vienen de muy diversos lugares todos ustedes. Una gran familia, creciendo en diferentes ambientes, pero hermanos todos, juntos, unidos. Sin hablar tanto de nuestro origen, porque hablamos más de nuestro destino. Por eso es una familia sobrenaturalmente constituida. Estamos hablando de una hermandad. Constituida sobre Jesucristo. Construida sobre Jesucristo. ¿Qué apellido, eh? No es cualquier cosa, no es cualquier cosa apellidarse como Jesucristo. Vean Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. No es cualquier cosa ser de la familia de Jesucristo. Dice el versículo, capítulo 1, versículos 19 al 23. Y cuál la superinveniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. No es cualquier cosa ser hermano de Jesucristo. No es cualquier cosa ser parte de esta gran familia. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una gran familia sobrenaturalmente constituida. Y no es cualquier cosa ser hermano, hermana de Jesucristo. Por eso es que recogidos de tan diversos ambientes formamos una gran familia. Con todos nosotros, no solamente los jubilados. Y tengo una pregunta para ustedes hoy. Qué bonito que estamos así. Cobijados por nuestros jubilados. Yo acostumbro a llamarles que son el cinturón de seguridad de esta institución. Y la pregunta que tengo es. ¿Cómo podemos conservar esto? Esta hermandad. ¿Cómo? Quisiera hacer un repaso muy breve de esta carta a los Efesios. De la cual prediqué hace unos meses, por cierto. Pero ahora quiero que lo miramos, que miremos otros aspectos. ¿Cómo conservamos esto? ¿Cómo conservamos esta hermandad? Se establece tal relación que incluso entre los miembros de esta familia apellidada de Jesucristo. Puede haber hasta una relación más cercana que con la familia de nuestro propio apellido. Somos muy cercanos. ¿Cómo lo podemos conservar? San Pablo en esta carta dice que lo podemos conservar. Él le pide a Dios y luego nos pide a nosotros. Y quiero ver ese aspecto. ¿Qué le pide a Dios San Pablo y luego qué nos pide a nosotros? Vamos al capítulo 3. Versículos 14 al 19. Fíjense lo que le pide. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué oración? Y ese es un ejemplo para nosotros. Orar. Pero esto es lo que le pide él a Dios. Y hay que pedírselo a Dios. Porque es una hermandad sobrenatural. Construida sobre una base espiritual. Tomamos nombre de Jesucristo. Hay que orar. Le decía ayer a mi esposa. A veces frente a tantos desafíos. Lo que yo quisiera hacer es quedarme de rodillas sin levantarme. Nada más de rodillas. Pidiéndole a Dios su gracia. Qué bonita oración que hace San Pablo. Y así hasta podemos aprenderlo de memoria. Y pedirlo nosotros también. Para conservar esto. Para conservar nuestras familias. ¿Y qué petición le hace a los creyentes? 4, 1 al 3. Primero le pide a Dios. Y luego nos pide a los creyentes. Yo pues preso en el Señor. Os ruego. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad. Y mansedumbre. Y luego viene una frase. Extraordinaria. Soportándoos. Con paciencia. Los unos a los otros. En amor. ¿Por qué no puedes soportar? Por respeto, por dignidad, por miedo. En amor. Solícitos. En guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Primero le hace una petición a Dios. Para conservar esto. Y luego una petición a nosotros. ¿Qué desafío? La petición que está haciendo a nosotros. ¿Qué desafío? Gracias a Dios. Porque su Espíritu se manifiesta en las vidas de nuestros jubilados. Y podemos sentir ese ambiente de una gran familia. Pero no es fácil. No es fácil. Andar con humildad. Con mansedumbre. Soportándonos con amor. Soportándonos con amor. No es fácil. Es sobrenatural. Solícitos. Es decir. Tomándole iniciativa. Tomándole iniciativa en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué desafío hermanos? Ahora. Como es un desafío muy grande. Leyendo la carta. Encontré que hay unas provisiones que Dios ha hecho. Vean en el capítulo 4. Versículos 11 al 14. Fíjense la provisión que Dios ha hecho. Las provisiones. ¿Para qué? Para conservar esto. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Qué bueno. Yo veo entre ustedes. Entre ustedes. A unos pastores. Administradores. Escritores. Mecánicos para una compañía de alimentos. Administradores financieros. Maestros. Pastores. Velita. Allí. En los servicios de alimentación. Que Dios le dio ese talento. Al maestro Velázquez. Con todo el talento que Dios le dio. A Melquiades. Para el desarrollo de las industrias. Esa provisión Dios ha hecho. A Ramiro. En la construcción. Qué variedad. Qué variedad de talentos. García. Pancho García. Qué variedad de talentos. Vean la provisión que Dios ha hecho. Pero para qué Dios. A variedad de talentos. A fin. De perfeccionar. A los santos. Para la obra del ministerio. Sí. Yo recuerdo. Yo recuerdo. Mi primer año. Aquí en Montemorelo. Mis primeros dos años. No fueron tan fáciles. Para mí. Ni para mis padres. Ni para nadie. Pero. El maestro Velázquez. Me ayudó. En la construcción. Y me ponía trabajos. Bien pesados. Por cierto. Me decía. Para que. Aprendas. Para eso. Dios le dio el don. Y le agradezco mucho. Salíamos del dormitorio. Los que éramos amigos. Para ir a trabajar. Después de mediodía. Allá con ustedes maestro. Y íbamos cantando. Construyendo vamos. ¿Se acuerdan aquel canto. De los jóvenes. Construyendo vamos. Ahí vamos para la construcción. Aquí dice. Todas esa variedad. De talentos. Que ustedes tienen. A fin de perfeccionar. A los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación. Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos. Lleguemos. A la unidad de la fe. Y del conocimiento. Le dijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida. De la estatura. De la plenitud. De Cristo. Para que ya. No seamos. Niños. Fluctuantes. Llevados por doquiera. De todo viento. De doctrina. Por estratagema. De hombres. Que para engañar. Emplean con astucia. Las artimañas. Del error. Por eso les llamo yo. Cinturón de seguridad. Para no ser llevados. Para que esta congregación. De jóvenes. Que somos. No. No seamos llevados. De aquí para allá. Ustedes son los guardianes. Y les agradezco mucho eso. Para eso Dios. Les ha dado. Tantos. Talentos. Son las provisiones. Que Dios ha hecho. Y. Tiene. San Pablo. Algunas orientaciones. A los creyentes. Que voy a leer ahora. Las provisiones. Que Dios ha hecho. Y ahora las provisiones. Que tenemos que hacer nosotros. Recuerden que leímos. Que para conservar esto. Pablo le pide algunas cosas a Dios. Luego les pide algo a los creyentes. Luego dice. Las provisiones. Que Dios ha hecho. Y ahora las provisiones. Que tenemos que hacer nosotros. Vean. Efesios 4.15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos. En todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermanos. Crezcamos. 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 Es nuestro último sábado del curso escolar 2018-2019 en el nivel universitario. Crezcamos. 16 de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esas son las provisiones que tenemos que hacer nosotros. Vean. El versículo 25. Por lo cual. Desechando la mentira. Hablad verdad. Cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Qué hermosa provisión hermanos. Que podemos hacer entre nosotros. Al hablarnos mutuamente. Vean el versículo 26. Airaos. Pero no pequéis. Y luego una hermosa provisión que hay que hacer. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si. Es que nos podemos. Enojar. Los. Los matrimonios. ¿Saben? Y saben que se levanta como una brecha. Como un. Una barra de hielo. En el día. Y uno se va al trabajo. Y hay una barra de hielo. Porque una discusión allí a la hora del desayuno. Y a mediodía llega uno y. No voy a ser yo. Yo siempre soy el primero en despedir perdón. Y ella ha de pensar lo mismo. Y la barra sigue allí a mediodía. Y nos vamos al trabajo. A diferentes actividades. Tan sencillo que es. Tan sencillo que es. Pues si no se puede durante el día. Que no se ponga el sol. Tan sencillo que es. Está bien pues. Perdóname. Y. Se fue el hielo. Se derrite. La barra de hielo. De cualquier tamaño. Que bonita provisión. Que podemos hacer. Entre nosotros. No se ponga el sol. Sobre vuestro enojo. Vean el versículo 32. Antes sed benignos. Unos con otros. Misericordiosos. Perdonándoos. Unos a otros. Como Dios también. Os perdonó a vosotros. En Cristo. Que bonito. Como podemos conservar esto. Hay una petición a Dios. De San Pablo. Y sigamos pidiéndole a Dios. Pero luego hay una petición a nosotros. Están puestas sobre la mesa. Las provisiones de Dios. Y también. Las provisiones. Que podemos hacer nosotros. Y de esta manera. Podemos terminar el estudio. Leyendo en Efesios. 3. 20 y 21. Y aquel. Que es poderoso. Para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente. De lo que pedimos. O entendemos. Según el poder. Que actúa en nosotros. A él. Sea gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.